Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver A casa otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto, andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto, estamos cantando tortas La que puede pedir, la que no puede soportar Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Recomiendo, y estamos aquí en Carmiel, en Puerto Plaza Compartiendo, en este caso, este desayuno En esta mañana, Santa Fecina, junto con la diputada provincial Del partido de Vida y Familia, con Natandia Armas Belabi ¿Cómo andás, Nati? Muy bien, Maxio Gracias por el programa, eh Muchas gracias por la invitación No, por favor, Nati Hace un par de días atrás, se llevó a cabo lo que es la lucha contra el cáncer infantil Para que la gente lo pueda asociar, lo que pasa aquí en la ciudad de Santa Fe Lo que es la fundación de Mateo Esquivo, por ejemplo Por mencionar un caso, un ejemplo Y lo que es un grupo de papás, de mamás que trabajan contra este flagelo Y vos, siendo una persona de la salud, desde la medicina y también atacando y promoviendo la salud Desde la legislatura de la provincia de Santa Fe, más precisamente de la Cámara de Diputados ¿Cómo se trabaja también con esto? Sí, vos sabés que me reía porque viniste en consonancia El lazo que se usa para visibilizar el día del cáncer infantil es el lazo amarillo, digamos Por tu remera, por eso lo decía Ese día hubo jornadas en Santa Fe Como vos lo decías, la fundación Mateo Esquivo Hizo una barrileteada en la costanera Que la hacen todos los años A ellos se los reconoce por el color naranja La remera naranja que tiene Bueno, hemos acompañado en alguna oportunidad Pero en este caso, este año, estuvimos en Rosario En Rosario lo hizo un grupo de asociaciones Entre la que más conocemos nosotros Por lo menos con la que más hemos trabajado Que es FAOP, que es una fundación que hace menos de un año Inauguran una casita donde alojan, como hace Mateo Esquivo en Santa Fe A niños en tratamiento oncológico Y los ayudan, digamos, a transitar el tratamiento de esos días de internación Pero bueno, también había otras que las quiero mencionar Porque son personas solidarias Con trabajo, soy igual truista porque lo hacen sin esperar nada a cambio Como ser las reinas tejedoras Una agrupación de arroyo seco Que lo que hacen es tejer mantitas Para donar en los hospitales Y en este caso, en cuestiones oncológicas Digo, tejen pelucas Para los niños que están en tratamiento oncológico Y que pierden el pelo Estaban también tijeras solidarias Grupos de peluqueros Que se reúnen ese día justamente A cortar pelo Que la gente quiere donar Y después Había otra asociación Que justamente hace las pelucas de pelo Y también se las van prestando como dato Digamos, a pacientes oncológicos Bueno, todo esto Grupo de personas que Se acercan de manera voluntaria A querer ayudar a los niños que están en tratamiento oncológico Es más que maravilloso Reconocerles la labor que hacen Y cómo colaboran con la sociedad Bueno, nosotros con estas sesiones de Rosario Hemos trabajado en varias oportunidades De hecho, el día que fuimos a Rosario Pasamos antes por Arroyo Seco Con Reinas Tejedoras Porque les habíamos dado una distinción En la Cámara de Diputados Por su trayectoria Y en este caso fuimos a su tallercito A conocer el tallercito donde trabajaban justamente Nada, ahí estoy Como siempre viste que te digo Mi tarea como legisladora La he vivido en el trabajo legislativo Propiamente dicho Y tiene que ver con los proyectos Y con las leyes que se presentan Pero también está el trabajo social Y la cercanía Y de reconocer a estas asociaciones Desde lo legislativo Hemos presentado en más de una oportunidad Proyectos que tengan que ver Con la exención de pasaje En el traslado de personas En tratamiento oncológico O inclusive porque Digamos, el paciente oncológico A veces no está en las mejores condiciones Para trasladarse en un medio público Llámese en un colectivo, digamos De línea Pero el proyecto que presentamos Que todavía no lo tratan en comisiones Y esperamos que algún día lo logre Tiene que ver con que las multas De los taxis Puedan ser, digamos De algún modo recuperadas Y exentas En pasajes de pacientes oncológicos Entonces que el paciente oncológico Pueda trasladarse A realizar su tratamiento En un taxi Sin tener que pagarlo, digamos Sino que salga del valor De las multas De los subsidios de las multas Que tengan los taxistas Digamos, que es un modo De pagar las multas Es un proyecto que ayudaría A las personas en tratamiento Y como decía antes Que no se pueden trasladar En un medio de transporte Como un colectivo Que no esté en las condiciones Para las condiciones de salud En las que se encuentra el paciente ¿No es cierto? Exactamente Hablando de esto Digo, de los pacientes Las mujeres Estamos ya acariciando Los primeros días de marzo también Marzo un mes simbólico También para las mujeres Digo, por lo que es El Día Internacional de la Mujer Vos como mujer Me ha tocado La semana pasada Entrevistar A dos Ingenieras Me quedé pensando Ingenieras Industriales Que son Forman parte Del colegio de ingenieros especialistas Hablando por ahí Del trabajo Del rol de la mujer En la ingeniería En este caso Y contaban ellos En su caso De que cuando Entraron en la facultad Eran la única mujer En el curso ¿Cómo ves hoy El rol de la mujer? Ese trabajo diario De la mujer Más que nada vos Que lo dignificás Que luchás día a día Por esa igualdad Y esa misma paridad también Sí, vos sabés que En marzo Es una de las efemérides Digamos, de Que nos atraviesa A nosotros en el trabajo Como vos lo decías Por mi rol de mujer En la política Este año Haremos de nuevo El desayuno de mujeres Que el año pasado Fue tan numeroso Y la verdad Gratificante Desde el trabajo Que se realizó Porque como vos decías Había mujeres De todas las edades Desde niñas Que habían ido acompañando A su mamá Hasta abuelas O mejor dicho Adultas mayores En todos los estatus Sociales En todas las profesiones En mayor diversidad De roles Por así decirlo Y la línea conductora Fue bueno Desde la política Cómo podemos ayudar a la mujer Hemos conversado En otras oportunidades De reivindicar El papel de la mujer Pero reivindicarlo Con seriedad Sin necesidad De hacer una marcha Donde las mujeres Se desnuden Y crean que de ese modo Están reivindicando a la mujer Cuestiones que realmente No me representan Como mujer A mí Ni a muchas de las personas Con las que me Coincido a diario Con quien estoy Y la verdad Y la verdad Que la mujer Sigue teniendo Ese lugarcito Que está faltando Vos lo dijiste Hablabas de ingenieras Y yo recuerdo Que también Hace poco Fue el día De la mujer en la ciencia Quizás por ese lado También venía la nota Digamos Porque reivindicar El lugar de la mujer En la ciencia Es como decía Nunca se hubiese pensado En una mujer científica En otros tiempos Y hoy hay muchas mujeres Por decir En el CONICET Digamos Que es una idea Que conozco Hay muchas mujeres Trabajando Donde tienen su lugar Bien ganado Por sus propios méritos Y no por haber sido mujer Digamos Esto Lo hemos dicho En otras oportunidades Que yo creo Que la mujer Va abriendo el paso Por lo que va Mostrando a la sociedad Que es capaz de hacer Tenemos una Estructura mental Muy distinta A la de los hombres Por lo cual Hay tareas que nos son Más fáciles De llevar a las mujeres De organizar Cuando uno dice Organizar la casa Yo pongo el ejemplo Mío Personal Yo puedo estar acá Y sé dónde está Cada uno de mis hijos Y cómo está Mi casa ordenada Y cómo Están guardadas las cosas Quizás si mi marido Necesita algo De mi hijo Me va a llamar Y me va a preguntar Dónde está guardado Pero mi marido También se queda Cuidando a mis hijos Son roles compartidos Son tareas compartidas Digamos Que cada uno Tiene la particularidad Digamos Dentro del sexo De poder hacerlo De este modo O hacerlo del otro Lo cual no quiere decir Que los dos No lo podamos hacer Esto va a A reivindicar Que por nuestros Propios méritos Las mujeres Podemos llegar lejos Entonces La lucha De encontrar nuestro lugar O de que se reconozcan Ciertos derechos Que todavía Puedan faltar Ser reconocidos En la mujer Viene por lo que Las mujeres Logramos Demostrar Que Que en igualdad De condiciones Somos igualdad De dignidad Llegamos lejos Igual que los hombres Entonces Marzo Atraviesa Para nosotros Esta tarea De reivindicar A la mujer Pero de un lugar serio De lo que las mujeres Logramos hacer Y no desde un lugar De lucha O de conquista Como por ahí Los colectivos Feministas Nos han querido Inculcar Y enseñar Por así decirlo Nati Gracias por este minuto Y felicitaciones Por el trabajo Gracias a vos Porque Yo no me canso De decirlo Desde el momento En que te conocí Con toda A ver con miedo De inseguridades Como puede tener Cualquier hombre O mujer De meterte En este mundo De la política Hoy estás sumergido Y no por eso Dejás de ser La misma persona De siempre Y tratando de ayudar Y colaborar Con aquellas personas Desde organizaciones Intermedias Organizaciones más grandes Más chicas Personas Lo que sea Por el fin El rol del legislador Termina siendo eso De ser un nexo Entre la política Y las necesidades De la gente Exactamente Bueno Muchas gracias Por tus palabras Muchas gracias Con Natalia Armas Velabi Diputada Provincial Del partido De vida y familia Hablando Y charlando Sobre la realidad De la ciudad De Santa Fe De la provincia Y más que nada Sobre el rol De la mujer La importancia Que ocupa Y la igualdad Que debe haber Y existir Mirando de acá Hacia adelante Entre el hombre Y la mujer En las mismas oportunidades Para cada uno De ellas Y de ellos Aquí Desde Carmiel En Puerto Plaza Lo recomiendo